La cotización de Indra está reaccionando muy bien a las fuertes subidas experimentadas el pasado 29 de enero. La compañía podría estar realizando una consolidación en las inmediaciones de los 9 euros, que se puede interpretar como un gallardete, figura de continuación de tendencia. Estaremos muy atentos a la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme el final del mismo, lo que nos haría pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista de la magnitud del mástil. Esto podría llevar a la cotización del valor hasta el nivel de los 10,50 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Aunque el pasado día 29 vimos cómo se dejaba un hueco alcista, no creemos que lo acabe cubriendo, ya que el volumen negociado en la subida ha sido muy alto. Para un cambio de tendencia deberíamos esperar a la superación de los 11 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.